Michelle, Michelle, bienvenido Michelle, te entreviste para Latin Grammy cuando estaba Blue Man Group, que estábamos en Latin Grammy Sí, claro, yo me recuerdo, claro Bueno, Michelle, feliz porque, bueno, como colombiano, el joint, la unión que has hecho con Carlos Vives, esta canción estupenda, maravillosa Es increíble, yo estoy viviendo un momento especial, siempre fui un fan de Carlos Vives y hoy estamos cantando juntos, estamos levando alegría juntos Haciendo un son para todos, bailar, es un honor cantar con Carlos, una gran persona, un colombiano maravilloso Además de haber estado en Santa Marta, estuviste en San Andrés Islas, ¿verdad? Estuve en San Andrés, estuve en Santa Marta ¿Se parece un poquito a Copacabana o no? Nada que ver, no se parece, ¿no? No, no mucho ¿Diferentes mares? Sí, diferentes mares, Copacabana hay muchas, muchos, Copacabana no, Río de Janeiro hay muchas montañas, es distinto, más es lindo también, es muy lindo, son muchos colores del mar, es maravilloso Hablarnos de tu nuevo proyecto, por favor Estoy lanzando ahora un DVD para Brasil, un DVD cantado en portugués y estoy comenzando a preparar un disco cantado en español Con hits brasileños, con mi estilo, con mi música cantar en español Una mistura de portugués y portugués Y sí, estamos haciendo con mucho cariño para la gente latina que soy muy fan, soy apaixonado ¿Apaixonado? Sí, 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 apasionado Apasionado por la gente latina El español está muy bien No está No, no, sí, sí, mucho mejor de la vez Ah, qué bueno, gracias Michelle, en nombre de Boom, nuestro medio independiente de música, pues te agradecemos lo que estás haciendo Gracias a ti Y bueno, saber que tocas el acordeón también Sí, sí, hoy voy a tocar mi acordeón junto con Carlos Increíble Sí Toda suerte Gracias, gracias Boom, gracias Gracias